Y hablando de la máscara, que bueno que me recuerdas esa no, de manera de información extraoficial, no es confirmada, se dice que ya se va a empezar a grabar ahora en este mes de agosto, yo soy la máscara, y una de las conductoras o co-conductoras que estarían con Omar Chaparro es Ingrid Coronado. La verdad, yo que he consumido a lo largo de cinco años que veo TV Azteca, todas las señales de TV Azteca, creo que es un gran asiento, un gran asiento porque me encanta esta chispa que tiene Ingrid Coronado, creo que es un referente de la televisión de las mañanas, como tenemos en el caso de las estrellas, en aquel tiempo era Andrea Regarreta en las mañanas, y el TV Azteca era Ingrid Coronado, una gran conductora que ha conducido diferentes programas como lo son la Academia y la Academia Kids. Creo que es un buen acierto y en mi punto de vista, yo estuve viendo como por partes, quien es la máscara, pero realmente yo sí la vería porque me encanta la frescura que tiene Ingrid Coronado. Estoy de acuerdo con lo de Ingrid, la verdad sí me gustaría mucho verla, pero también se decía que Omar Chaparro ya no iba a estar, eso es un rumor, que quien iba a ocupar su lugar es Eugenio Derbez. Fíjate que yo lo veo muy 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 lejano, demasiado lejano que Eugenio Derbez sea el conductor de quien es la máscara, pues porque ese Eugenio Derbez, o sea, ya no, de hacer películas de Hollywood no creo que quiera venir a conducir un programa en televisión, hay que ser realmente sinceros con esto, y también en el panel de investigadores, que son los cuatro jueces que igual ya no van a ser los mismos, según tengo confirmado va a seguir Yuri, Consuelo Duval y Carlos Rivera, pero Adrián Uribe ya no, porque no sé qué habrá pasado ahí, pero ya no, dicen que quieren descansar su imagen porque salen 100 mexicanos, en nosotros los guapos, acaba de terminar su novela de la de como tú no hay dos, y aparte salía en este programa, entonces dicen que ya lo quieren dejar descansar un rato, y ya después ya cuando ya todo mundo se olvide de Adrián Uribe, pues ya otra vez volverlo a traer a la televisión, no sé qué opinas tú. Sí, realmente creo que también estuvo saturado, como en el caso de Gustavo Adolfo Infante, sí hay que descansar un poco para renovar otros, y traer otro talento que realmente en Televisa, pues más que nada es la casa donde hay más talento, más gente que quiera trabajar, y lamentablemente en estos tiempos de COVID hay mucho, mucho artista, cantante, actor, conductor que te pueda hacer de todo desempleo.